Chicos, no se olviden de que estoy sorteando dos tarjetas de Google Play Y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y también todos los comentarios estarán participando en el sorteo de estas dos tarjetas de Google Play de 10 dólares Así que, mucha suerte ¡Suscríbete al canal! Minecraft Pocket Edition 1.3 Ya que realmente Helen, creo que fue Helen o no estoy muy seguro si fue Helen o Umbrella Norris Una de estas dos desarrolladoras nos confirmó y nos puso en Twitter básicamente el siguiente tweet En el cual nos dicen chicos de que básicamente reestructuraron toda la numeración de todas las versiones Y de que básicamente Minecraft Pocket Edition 1.3 no saldrá en teoría, no existirá Bien, actualmente estamos en 1.2 Creo que actualmente estamos ya en la 1.3 Simplemente que nos la ponen como 1.2 Yo realmente se los dije que la 1.3 iba a ser la oficial Pero a lo que nos dice Umbrella Norris que no Que va a ser la 1.4 Esto quiere decir chicos de que van a haber muchas pero muchas versiones por decirlo así Más altas Esto quiere decir de que Minecraft P 1.4 va a ser la próxima versión oficial Esto quiere decir de que la 1.4 ya van a estar las tortugas Ya tienen que estar el phantom Ya tienen que estar varios otros mobs que nos han confirmado con el paso de los tiempos Así que Minecraft Pocket Edition 1.4 Update Desert No creo que sea la versión próxima Sino que va a ser Minecraft Pocket Edition 1.5 Update Desert Ojo, esto no está nada confirmado Esto es una estructura que yo me la he planteado Imagino que así tiene que ser Realmente no sé por qué va a existir 1.3 No sé si será una troleada No sé si será real 100% Aunque yo lo voy a tomar como 100% real No fake por el simple motivo de que básicamente pues los desarrolladores nos lo están diciendo públicamente Bien, muchas personas también están diciendo de que esto quiere decir que en la 1.4 La próxima versión no habrán escudos Entonces, esto quiere decir de que en la 1.5 estarán los escudos Chicos, déjenme decirles de que esto realmente no es nada confirmado Esto realmente son supuestas teorías Esto no es algo que está 100% confirmado Esto quiere decir de que los escudos pueden tardar un poco más Muchas personas están haciendo esta idea Porque básicamente la segunda mano ya está casi agregada al 100% Chicos, ustedes saben que yo hace unos días les traje un video de cómo tener Cómo poner cosas en la segunda mano Les mostré que cómo podíamos tener un pico, una hacha, una espada de diamante Y muchas personas están diciendo de que básicamente pues la segunda mano ya está confirmada Si chicos, la segunda mano Nosotros podríamos ver que la segunda mano ya está en totalmente funcionamiento Hasta nos podríamos colocar el totem Que si no estoy mal así se llamaba Pero aún faltan varias cosas que se agreguen en la segunda mano Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la fecha Minecraft Pocket Edition 1.4 oficial Esperemos no se tarde más de un mes Ya ustedes saben que ya llevamos casi un mes Ya llevamos un mes más que todo con builds Esperemos a fin de el próximo mes ya esté 1.4 oficial Bien, update the shirt Esta chicos la esperamos hasta septiembre, agosto Si no estoy mal Ustedes saben que las versiones salen más o menos eso de cada 5 meses Cada 4 meses Últimamente la estuvieron lanzando cada 3 meses Pero realmente yo creo que le tienen que bajar un poquito el ritmo Y creo yo de que básicamente Minecraft Pocket Edition 1.5 salga hasta dentro de 4 meses Ahora bien, déjame tu por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees que saldrá la próxima actualización? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Adiós, bye